El día de hoy traemos la revisión del primer CD de la línea Master Prima de Idol Master, Napco Pro Stars, en este caso el primero es el Rockin' Red. Este CD nos recuerda mucho a uno de los primeros atuendos que la línea de Idol Master ha manejado. De hecho este traje es también una de las primeras versiones que se utilizó para las figuras de la marca Mega House en su línea Sparky Dream. Es un traje que me gusta mucho, más que nada en Haruka porque el rojo es su color insignia, pero todas las chicas se ven muy bien. El arte que estamos viendo en el CD es el arte que conocemos del anime o de lo que hemos visto desde la línea que salió el Platinum Star. De hecho esto es muy interesante, aquí podemos ver que como siempre trae una chaqueta y lo que es la caja del CD con la misma ilustración, pero un poco más ampliada. Aquí podemos ver el trabajo de la ilustración, es genial, me encanta esta ilustración en color rojo y este grupo o subunidad que se junta que es Haruka, Shihaya, Ritsuku y Takane son geniales, Rockin' Red. La verdad me encanta hasta la tipografía que utilizaron para el CD, es genial. De hecho creo que el color o el tono que están usando en este rojo es muy bonito. Podemos ver el arte del CD. Columbia siempre es muy... No caribolea, no hace cosas muy extrañas, pero siempre nos entrega cosas así. Bonitas, finas, sencillas, pero siempre contundentes. Y me agrada esta parte de la silueta plateada. Aquí vemos por dentro lo que es el CD y lo que viene siendo el boleto para entrar en la lotería para el live, que ya está registrado, así que si se ve el número no importa. Aquí podemos ver la letra de las canciones. También nos hacen hincapié de que compremos el último disco de la línea Platinum Star, que fue el Encore. Es un CD muy bueno, la verdad me agrada. Como primer número del CD Red, es muy bueno la verdad. Las canciones tienen un punch rock muy bueno. Me encanta esa manera en la que está Columbia actualizando lo que es la franquicia de Idol Master en su línea de CDs es muy bueno. Están dando ritmos muy nuevos, muy frescos y están tratando de igualar el buen trabajo que Lantis ha estado realizando para la línea Million Life y también tomando en cuenta que son estas las patronas, pues no pueden dejar que solamente la línea Million Life suene tan fresco, tan bien y Columbia es Columbia. Es muy necio a veces sin querer cambiar los ritmos o secuencias, pero le está funcionando. Desde Platinum Star vimos un cambio total de la franquicia musicalmente hablando y es algo genial. Pero bueno, recuerden estar al pendiente. Este video se va por el grupo y saludos. Gracias.